Compañeras, compañeros, hay dos cosas que son claves, los que no, la verdad, recontra chica todas las previsiones, sabemos que el sonido no alcanza hasta el fondo, hay compañeras y compañeros que no nos escuchan al fondo de la plaza, si me están escuchando los compañeros y las compañeras de la banda, si aguantan dos minutos y ordenamos, estamos con ese problema, hay compañeras y compañeros en el fondo que no están escuchando una parte importante